En un lugar de subir, en un lugar que diga que un término de la familia no está contigo de corte, y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de estar quitando trabajar, que serán mujeres necesitas una poquita, una poquita, una poquita, una poquita Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui, mola mogoyo, lo bailan en la china y también en la rollo Dale chiqui chiqui, hasta morenita, el chiqui chiqui la pone muy bonita Lo baila José Luis, lo baila bien suave, lo baila Mariano, mi amor ya que sabe Lo bailan los brothers, lo baila mi mamá, te quitas con probar, pesa macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, serviquita Dos, el cruzarito Tres, el maquillazo Cuatro, el robotón Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Nos bailan los heavy también, los frequis Nos bailan en la cárcel, nos bailan en la cola Nos bailan mi madre también Porque no te callas Porque no te callas, 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 callas Celebration, 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 celebration ¡Sos feliz de encontrarme hoy aquí que no me preguntes más porqué, ya por mis temas la gestión Y hace en mí una ilusión, siento algo nuevo en mi piel Que me lleva a mí, un camino por la fe Sin nada que se sumer Europe's living a celebration, todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration, tres los sueños Pura realidad